La mujer más importante de un hombre no es su esposa, no es su mamá, y me atrevería a decir que tampoco es su amante. La mujer más importante de un hombre es su hija, porque ella tiene su corazón desde el momento en que nace, y porque será la mujer que tendrá toda su vida. La madre no lo acompañará en ese proceso. La esposa podrá ser que sí, podrá ser que no, pero su hija será la única mujer que estará presente durante toda su existencia. Confirmen. Confirmen.